Hola hola coloritos lovers, este video será más corto porque me queda poco espacio Tendré que borrar varios videos, varios tiktoks que tengo descargados en mi galería Pero bueno, se lo haré después Porque bueno, como decía, este monito una vez le hice una gran maldad Y es que traía, bueno, trae estos lentes de agua Así como el colorito Del 2021 Pero ahí en el caso de Pablo, él traía ahí lentes de agua y su traje de baño Y allá en Santiago, mi casa tenía una piscina Y en un día, ahí mi mamá estaba colgando la ropa creo Yo tomé a Pablo y lo tiré a la piscina y se fue con los chorros Y como que se hundió y después salió y se iba como así, súper raro Y después lo sacamos al tiro y mi mamá lo sacó Que yo perdido la vida lo hubiera dejado Pero bueno, ahí está Pablo El segundo Pablo que tuve Este lo compré en una feria cuando vinieron los Explora Colores Parece que simbaban los de Cantando, aprendiendo a hablar Que me gustan bastante cuando era más chica Y está un Pablo que era de mi hermana Esta Era su Pablo Siempre lo tenía lleno de salida Y yo, mientras ella dormía, lo sacaba y juzgaba que era ahí la hermana de Pablo Que como que le veía cara de mujer a este Pablo Así que le puse Lili Tan Pablo y Lili Bueno, dos Pablos Se tienen los ojos más hinchados Se nota el tiro que este es más nuevito Y este es más viejito Pero Igualmente Igual tenía mochilas de los Backyardians Pero eso Estoy casi segura de que se fueron a la venta Y finalmente los Juzgaba Gaba Así es Si es que reconoces a alguno de estos personajes que creíste que era una serie de tu imaginación Pues no No es de tu imaginación Realmente existen Está Plex Fue el primer Plex que tuve Era el mejor amigo de Po Aquí voy a sacar un poco a Moishiro Lo voy a dejar aquí Está Plex Mejor amigo de Po Y luego está Nesto más chiquito Y bueno, tienen cajitas musicales adentro Pero Con el paso del tiempo se fueron echando a perder Este es Muno Hay otro Muno Pero No sé O si se fue a la venta O si está Allá en la bodega Bueno, ahí está Muno Fufa Se ve muy bien con mi pieza Planeo dejar los Gaba Gaba aquí Los Gaba Gaba Y bueno Varios tendrán que volver a la bodega lamentablemente En especial tú y tú y Los Squishies Están muy duritos, perdón Bueno, como sean Está Brody ¿Brody? Parece que se llamaba Brody Que es bastante cejón Sinceramente No lo sé Es muy verde Está Brody ¿Tuddy? Que es como la única que sigue funcionando A ver, espera Hace esos ruiditos Como si tuviera Hippo Está Tuddy Que es mi Fufa Fueron mi favorito Y Plex El cual definitivamente no funciona Pero como había dos Plex Yo jugaba que este Estos eran los Nietos Sobrinos No me acuerdo que eran Ahora sí que eran sus primos Este era Plexi Y bueno Esos son todos los peluches que hay en esta bolsa Y solo queda esto Así como collar Pero No es nada importante Así que Bueno, sí Peluches actuales Que tengo en mi pieza Tengo Esta de Hatsune Miku Que compré en el norte En Iquique Juan Carlos Budoke Le lo compré en el perso Un flipi tejido Un peluche Que no hicieron hacer una vez Para el colegio Yo, mi mamá En todo Unas figuras de anime Y un manga Bueno, ahí están mis Dos mangas de Demon Slayer Unos monitos De plasticina Y viejos de piggy Este Polar Tomás El gótico Este koala La cual lo utilicé Como referencia Para crear a Akira Que es La Enfitriona Ahora sí De Danganronpa Bordón Es mágico Y hay uno De Danganronpa Ahí están Monokuma Monomi Kokichi Y Shuichi Estos de Demon Slayer Están Inosuke Y Tanjiro Así En Chibi Y hay otro Tanjiro Y Bueno, aquí hay una ratoncita De Angelina Valerina Sí, de seguro Algunas la conocen Miren A ver, espera Aquí voy a abrir un poco La puerta Porque Sinceramente Me da algo de miedo Pero Bueno, la cuestión es que Ella canta esa canción De hecho Las otras Angelinas Porque Ahí tenía Esta Parece que se llamaba Vicky Liz Parece que se llamaba La Celeste Que está ahí en la bodega Y Angelina Que no sé dónde está Aquí ya no hay más peluchas Bueno, aparte de este Toy Bonnie Esa vez lo compré Porque No sé No sé Me había dado a lástima Aquí Están los ratoncitos Una alpaca Un pequeño squishy Y el verdadero desastre De los bandes mágicos Y animales del bosque encantado Entre los bandes Y animales del bosque encantado Son 65 Que En este momento No los he ordenado Además que No tengo tiempo Porque esta semana Ahí tengo pruebas de lenguaje El cumulayo De una profesora Y pruebas de química El viernes La cual es bastante materia Y el próximo Subsiguiente martes O bueno El próximo martes Tengo Pruebas de matemática Que aún no lo pongo Porque ese día El bloque está así Separado Entre medio del bloque Está el almuerzo Entonces Le recomendé a los profesores Y si le podía preguntar Si es que podíamos Ocupar el bloque De tecnología Si es que podemos Ocuparlo Pero Del momento No se ha habido nada Y no en eso Así que Aún no lo pongo En el calendario Bueno Antes de finalizar Ahí están los peluches Antiguos Que logré sacar Aparte de estos Y Bueno Quería Disculparme Por tener inactivo El canal Sé que ha estado Bastante inactivo Pero Es más que nada Por el colegio E igual Porque ahí Yo del colegio Ahí Súper agotada Es súper agotador Es muy agotador Realmente agotador Y llevo sin ánimos De nada Ni siquiera De jugar Ni siquiera De hacer algo Que me gusta Además que ahí En el colegio Siempre en los recreos Me la paso sola Y Igual es difícil Y Fome más que nada Y Llevo toda estresa A la casa Y sin ánimos De nada Pero bueno Ese era El aviso Que quería dar Ahora Empezaremos A guardar Los peluches Más que nada